El día de hoy voy a hacer una maldita locura, voy a vender consolas en tan solo 100 pesos, si Cielos, que macizo 100 pesotes, y no solo esta, miren la variedad de cosas que hay aquí, son un chingo Pero, ¿por qué voy a hacer esa locura? Hace apenas unas semanas, el papá de un seguidor del canal que se llama Eitan Nos contactó por medio de Facebook, preguntando si no teníamos una consola en venta para vendérsela Y que él hiciera una rifa y juntar algo de dinero para Eitan Pero nosotros decidimos hacer algo más que eso Eitan tan solo tiene 8 años, le gusta ver los videos, le gusta jugar absolutamente todo lo gamer Pero, Eitan está pasando por una situación algo fuerte, él tiene cáncer Y si lo han vivido de cerca entre sus familiares, amigos, sabrán que es una situación bastante fuerte Por lo cual decidimos poner nuestro granito de arena Por eso decidimos juntar cosas que han salido en el canal Una Nintendo Switch OLED, juegos, el Smash y ahí está el Mario Kart 8 Hemos juntado un Gamepad, una Wii en caja completa Un mando de Zeebo completamente sellado Incluso productos patrocinados como el VX2 de Gamesir El Gamesir T4 Mini Un mando Corsair, GTA V Hemos juntado también Joy-Con Hemos juntado un montón de cosas Y todo va por una bella causa Cualquier cosa de aquí les va a costar 100 pesos Sí, tan solo 5 dólares Pero van a decir, ¿por qué vas a hacer esta locura? ¿Vas a ganar mucho menos? ¿Qué va a pasar? Este que están viendo es un rasca y gana Con absolutamente todo ganador Cada una de las cosas que hay aquí tiene un número asignado Es decir, por ejemplo, este tiene el 1, este tiene el 2, este tiene el 3, el 5, el 6, el 7 Todos están aquí, son 50 objetos Lo que van a hacer ustedes es que mañana me van a encontrar en el Kiangis, en el puesto Y nos vamos a echar un volado de 100 pesos Si ustedes ganan el volado, van a tener la oportunidad de rascar algo de aquí Y ganarse algo de los premios de atrás Ya se la saben, hay premios de hasta 8000 pesos Y creo que la mayoría vale más de 100 pesos El objetivo de esto es que obviamente este cuesta más de 100 Este cuesta más de 100, este cuesta más de 100 Creo que todo cuesta más de 100 Y obviamente, por ejemplo, este sí cuesta los 100 pesos El pedo es encontrar a alguien que lo compre Entonces, mañana van a haber seguidores que van a ganar este tipo de cosas que cuestan 100 pesos Y no van a tener pérdida alguna Ya que todos los premios superan el valor Pero, ¿qué va a pasar con la gente que pierde el volado y no tenga la oportunidad de rascar aquí? Pues ese dinero, ese dinero que se va a ir juntando Tanto los que ganen como los que pierdan van a ir para Eitan Dirán, es poco dinero, es mucho dinero ¿No vas a sacar ni lo que sacarías vendiendo la Switch o LED? ¿Quién sabe? Todo depende de la suerte que yo tenga el día de mañana Es decir, si le gano a la mitad de las personas Estaría ganando, ¿qué? 2.500 pesos gratis Si le gano a 50 personas, voy a ganar 5.000 gratis Todo puede pasar el día de mañana Y además que la ganancia de los dos videos del pasado Donde anuncié esta dinámica Y este video que están viendo aquí Todas las ganancias van a ir para Eitan Es decir, si este video tiene mucho apoyo Posiblemente me pueda dar más dinero que vendiendo todo esto Al precio que es Y yo siento que es una mejor manera de juntarlo Así que, si no fuiste al tianguis de las torres Y quieres apoyar a Eitan Regánalos un licazo, una compartida Para que se sigan haciendo este tipo de dinámica Ya se la saben, a mí me gusta mucho hacer estas dinámicas Y si continúa el apoyo, vamos a buscar otros estados para hacerla Comenten aquí abajo Quieren que lo hagamos en Monterrey, en Guadalajara En cualquier otro estado Y el estado más votado Va a ser la siguiente opción Así que, pues vamos a empezar Que mañana va a ser un día largo Así que, nos vemos en el puesto Con este video y muchas pruebas más Queda demostrado que la comunidad gamer Es la mejor de todas Ya que cuando necesitamos unirnos No importa que juegues en una consola de hace 30 años O en una consola actual de última generación Todos somos una gran comunidad Y me siento orgulloso de pertenecer a ella Como algo adicional Hay personas que querían apoyar económicamente a Eitan Así que aquí en la pantalla Dejaré el número de cuenta de su mamá Por si gustan apoyar directamente Y exclusivamente si son de otros países Les dejaré mi cuenta de Paypal en pantalla Ojo, solo para otros países Sin más dilación Continuemos con el video Y bueno banda Ya estamos aquí en el Kiangis Como pueden observar El día de hoy le tenemos que dar un agradecimiento Al buen Eder Miren, nos va a estar ayudando con los volados Y pues aparte nos compartió la mitad de su puesto Como pueden observar Ese es el puesto de Eder Y pues nos ayudó con el puestecito Porque es difícil conseguir lugar aquí en las torres Pues ahorita ya nos vamos a poner Ya llegó bastante banda Como pueden observar Miren Entonces pues vamos a tratar de ponernos lo más rápido posible Para empezar los volados Así que empezamos Les mando una sincera disculpa A todas las personas que no alcanzaron Ya que estaban esperando a que publicara la historia en Instagram Con la ubicación exacta del puesto Sin embargo Vean Todavía faltaba una hora Para empezar la dinámica Y ya había mucha gente Así que decidí empezar de inmediato Para despejar el campo Que iluso fui De ahí en adelante Ya no pude parar Y mucho menos Publicar las historias Mientras grababa este video Hice una métida de pata Le apreté lo estúpido a la GoPro Y terminé borrando todos los videos Pero creo que a todos nos ha pasado Así que buscando en internet Encontré este programa El Recovery de Wondershare Este programa es capaz de recuperar Tus archivos perdidos De tu disco duro Memorias USB Y básicamente cualquier dispositivo de almacenamiento Solo debes darle en escanear Y obtendrás una vista previa De todo lo que puedes recuperar Y con un solo clic Podrás restaurar todos tus archivos Verdaderamente este programa Me sacó de un aprieto En su versión gratuita Puedes descargar hasta 100MB gratis Pero si te interesa Y estás en un aprieto Te dejo aquí abajito Un link en la descripción En el cual podrás descargar Una prueba gratuita De la versión Premium La cual tiene Más funciones exclusivas Sin más dilación Continuemos con el video Y bueno pues ya estamos aquí En el tianguis Vamos a dejar las cosas así Así van a estar Y pues vamos a empezar Los volados ¿Quién va a querer empezar? ¿Qué eliges? ¿Águila o sol? Ah El que quieras Nintendo Switch No Concentrate hijo de todo Con tu puta madre No me digas que a la primera Un Tony Hawk de Play 2 Es una pieza clásica Es lo que es ¿Qué eliges? ¿Oye lo sol? ¿En el aire? Ahí lo tienes Este muchacho me llena de orgullo Mira rascal El que quieras ¿Cuál quieres? The King of Fighters De 360 ¿Acaso no lo viste venir? ¿Quién se va a rifar el otro? De 100 pesos a la mano A ver ¿Qué eliges? ¿En el aire? ¿Qué eliges? ¿Águila o sol? Sol Sol Está yendo la primera Eso tuvo que doler Sims de 360 Ahí lo tienes A ver ¿Águila o sol? A ver Este Águila Águila Rósquetela Diablos señorita ¿Qué crees que te salga carnal? No sé A ver Si es lo que caigas Bueno No pasa nada Vivitina De Play 4 Hola El Vivitina De Play 4 No tengo Play 4 Pero ahí lo tienes Ahí lo tienes Cuando tengas Pido 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 Ahí está El rulo El rulo se va a echar Águila o sol 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 Águila Ahora si viene Lo chido 100 pesos Águila o sol Lo tiro bien Porque ese no Sol Maravillosa Júbalo ¿Otro? ¿Quién se lo va a rifar? Águila o sol Rasca el que quieras Por favor no lo toques Con las manos Porque se rasca el otro El que vayas a rascar Por favor ¿Qué es esto? Harry Potter ¿Qué es esto? Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que Algo no cuadra ¿No? Harry Potter de Gamecube Ahí está Águila o sol Águila Águila A ver Rífate El que sea ¿Va? Si el que sea Super Smash Super Smash De Nintendo Switch Ahí está Señor Que suerte tienen algunos Viene con el Switch ese No, no, no Creo que no estás entendiendo El mensaje Águila o sol Este Sol Sol Ahí está Ráscate uno El que quieras Ah, sí Este compa nos trajo Un regalo A ver si ahorita Los agregamos O algo Nos trajo Unos juegos Ah, miren De Metal Gear Pues ahí A lo mejor Se los damos a Eitan Vamos a ver Que show Vamos a aportar A la causa Y pues gracias Men Gracias por esta aportación Tienes mi respeto Stark Tapete de Just Dance Ese mira Ese de 360 Ahí lo tienes Mira Te lo doy Ahí está el tapetito completo Gracias por participar ¿Tienes mi respeto conmigo? Claro ¿Cien? A ver Águila o sol Águila Ahí lo tienes A ver Ráscate uno Era su número de la suerte ¿Quién es? El mando tuneado Oh Ese está allá creo ¿No? Es uno Que se ve chingo Mira Ahí está Ahí lo tienes hermano A tu moneda ¿Está? Quiero Por favor Ahí está ¿Qué eliges? Ay Dios mío Gracias Sol Sol Ahí está A ver uno de los libres A ver No sé A ver Para que nos damos Por favor 48 Ahí está perro Nintendo Switch OLED ¡Ah perro! Ahí está ¡Sorecita! La entrega del premio Ahí está Hoy se come Yo soy El guerrero dragón Pues ya tenemos al ganador de la Switch Ahí está ¡Galado! Verdaderamente Muchas gracias A todas las personas Que participaron En la dinámica Siempre que se me ocurra Hacer una locura Siempre están ustedes Detrás apoyándome Y en esta ocasión No fue la excepción Cuando pedí las tapitas No pensé que mucha gente Las fuera a llevar El apoyo fue tanto Que el auto Se llenó Toda la cajuela De tapitas Verdaderamente Nunca pensé Que pudieran sacar Tantas tapas De cualquier lugar Porque seamos realistas Solo le di unos 3 días Para juntar tapitas Y vaya que juntaron Muchas Hubo gente Que se quedó Sin poderme dar Sus tapitas Les informo Que yo les estaré Haciendo llegar Las tapitas A Ethan Por mucho tiempo Así que si algún día Hago otra dinámica En el tianguis Cualquier cosa Que llegue a hacer O me lleguen a encontrar Voy a estar Recibiendo Sus tapitas Igual si mucha gente Lo comenta Aquí abajito En los comentarios Un día simplemente Podría ir a recolectar Tapitas Así que espero Su comentario Aquí abajito Sin más dilación Al siguiente día Fuimos a entregarle El efectivo Y todas las tapitas A la mamá De Ethan Era un día Yuyoso Pero aún así Teníamos que entregarlas En cuanto al efectivo Que se juntó Si fue un poco más De lo esperado Ya que todas las cosas Juntaban un total De 5 mil pesos En teoría Debe llevarme 5 mil O un poquito más De 5 mil Pero terminamos Juntando unos 9 mil Doscientos pesos Si banda Es un chingo Todo esto Va a ser entregado A Ethan Sin ningún problema Además de entregarle Los ingresos adicionales De los dos videos Este Y el video anterior Que el video anterior Ya juntó Unos 3 mil 500 pesos Aproximadamente Y este video Depende como le vaya Pues también va a generar algo Si ustedes Le dan su licazo Lo comparten Va a generar más Y va a ser algo Más de dinero Para Ethan Así que Ahí les encargo Esa misión Si no pudieron ayudar De ninguna forma Simplemente Con ver el video Ya están aportando Verdaderamente Esto ha sido De lo más bonito Que hemos hecho En el canal Exactamente Fuimos hasta Xochimilco A conocer a Ethan Es un niño Muy carismático Juguetón Como cualquier niño De su edad Verdaderamente Nos llevamos Bastante bien Me comentaba Su mamá Que es fan De Minecraft Y le gusta jugarlo En su Xbox One Que él tiene Con su hermana Y así Así que Le llevamos un regalo Una Playstation Vita Con juegos Como Minecraft Y juegos Que él pueda Disfrutar Claro Adecuados Para su edad Y sí Estaba bastante feliz Jugando con su Playstation Vita Al parecer Le gustó bastante Nos quedamos A desayunar Ahí con su familia Estuvimos platicando De la dinámica De algunas cosas Y me quedé Bastante feliz De poner Mi granito De arena Si gustan Apoyar de otra forma Está el Paypal Está la tarjeta Me podrán llevar tapitas Ciertos días Y pues ahí Los escucho En los comentarios Sin más dilación Yo soy Xpector A.K.A. El Dios de esta basura Y nos vemos En un próximo video Si quieren Que haga otra dinámica Así Recuerden Comentar El estado Del que son Y ahí Nos veremos La próxima vez Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.